¡Suscríbete al canal! North Storm, la cabeza de ventaja, lo sigue por fuera del 12, Maravilla Van que pasa a comandar y estira tres cuartos de cuerpo, lo sigue por fuera del 13, Aragón Fever, a la cabeza adentro el 6 por la fuerza, en el medio el 4, North Storm, a la cabeza el 8, People Power, al pescuezo por fuera se viene desempeñando el número 5, Diosito, a tres cuartos de cuerpo el 2, Don Bimbo, a tres cuartos de cuerpo por fuera viene corriendo el competidor número 10, Modoso Z en los últimos 700 metros, enseña el camino el 12, Maravilla Van, cuatro cuerpos de ventaja los 6 y el 6 por la fuerza, por fuera corre el número 13, Aragón Fever, comienzan a volcar el codo, los de la quinta ya están en la recta final, 470 para el disco, el 12, Maravilla Van, tres cuerpos y cuarto, en su busca el 2, Don Bimbo, por dentro corre el 6, por la fuerza los últimos 250, los pasó como una exhalación, el 2, Don Bimbo, dos cuerpos de ventaja, lo sigue por dentro el 12, Maravilla Van, tercero abierto el 3, Nahid, 70 metros para el disco, viene firme el puntero, el 2, Don Bimbo gana la quinta y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.